Todos los GOATS se la juegan en Codere.mx Bienvenidos a la Zona Tipster Codere en Medio Tiempo Es aquí donde te decimos como sacarle el mejor provecho a tus opciones En la mejor plataforma de México En esta ocasión la Zona Tipster Codere Te trae el partido de vuelta de las semifinales El torneo de apertura 2023 Entre las Águilas de la América y el Atlético San Luis Esto después de que la ida acabó en goleada de la América Goleada de las Águilas 5-5 por 0 en calidad de visitante Ahora se verán las caras en la vuelta En el partido del sábado 9 de diciembre Y veremos entonces, conoceremos entonces Al primer finalista del torneo apertura 2023 Codere le asigna al local América y favorito Un momio de menos 334 Por lo que si le metes 1000 te llevarías 1300 Pero si le pones 1000 al Atlético de San Luis Entonces con el momio de más 850 850 Te llevarías 9500 Claro, sería la gran sorpresa de la serie Pero si el partido acaba en empate en tiempo regular Entonces con 1000 y el momio Codere en más 450 Te daría nada menos que 5500 Recuerda que en cada enfrentamiento encontrarás una serie de combinaciones muy atractivas Para que le entres y te lleves algo Ven y juega Hazlo desde la app Codere ingresando tus datos y registrándote Disfruta de todos sus beneficios Sigue todos nuestros consejos aquí en la zona tipster Codere Tána Just terms Y Ya Sigue todos nuestros consejos aquí en la zona tipster Codere